¿Qué motivo? ¿Por qué? Pues he estado en un huerto ecológico que tiene la Fundación Pablo VI, aunque ahora te lo voy a explicar todo en este vídeo, pero están ahí plantando un montón de verduras de temporada y lo que van a seguir plantando, y en el vídeo te explico por qué. Bueno, la laudato sí, ¿eh? Hay que tenerlo en la cabeza y ahora nos vas a contar por qué. Vamos a ver el vídeo. Pues sí, Álvaro, hay muchas actividades muy enriquecedoras que se están perdiendo, entre ellas los huertos. Pues mira, estamos en mitad de Madrid, en un huerto urbano, completamente ecológico, de la Fundación Pablo VI, y estos son los colegiales del Colegio Pío XII que lo están llevando. Llevan todo este curso plantando distintas cosas, pues brócolis, acelgas, cebollas, de todo. Es un huerto que les está ayudando a conectarse con el mundo y conectarse con esa encíclica laudato sí, que lanzaba el Papa Francisco en 2015. Pues vamos a conocerles un poco más y vamos a conocer la labor que hacen estos colegiales. En septiembre del pasado 2021, la Fundación Pablo VI hacía realidad un proyecto muy especial. Se trata de un pequeño espacio de naturaleza en medio de Madrid, en concreto en el Colegio Mayor Pío XII. Los alumnos, muchos de ellos urbanitas, aseguran que gracias a los ratos en los que bajan al huerto pueden conectar directamente con la naturaleza. Yo no había plantado una patata, una col, un brócoli en mi vida, ninguno de nosotros, y estamos aprendiendo a sembrar, a cosechar, a cultivar y luego al final a consumir los alimentos que aquí plantamos. Todo este proyecto surge de la encíclica laudato sí, y con esto los colegiales pueden hacer real el mensaje del Papa Francisco y aplicarlo en algo concreto. Desde que el Papa Francisco dictó la encíclica laudato sí, en el mundo católico, todos hemos visto una relación mayor entre el mensaje de Cristo y la labor de cuidar el planeta, y esta es una gran manera. Queremos también significar que esa iniciativa sea algo integral, llama la Iglesia, pero que tenga un trasfondo humano importante. Pero también la Iglesia ahí tiene que aportar un plus que a mí me parece que hoy día tiene mucho sentido. Pero no todo es esfuerzo y trabajo, lo que se llevan del huerto es compañerismo, comunidad y, ¿por qué no?, diversión. Aprovechamos para las labores que tenemos repartidas para el día a día, pues mientras las hacemos, pues pasamos aquí un ratillo juntos, después de comer, en la hora de la siesta, para distendir más el ambiente. Refuerza el compañerismo, la fraternidad y es el trabajo en equipo. La Escuela Cultivarte es la que les va ayudando y guiando para que todo salga bien, aunque si te descuidas un momento, te plantean retos como comerte un rabano directo del huerto. Esta es la iniciativa de la Fundación Pablo VI para hacer realidad el mensaje del Papa, un proyecto que, aunque ya empieza a cosechar acelgas y lechugas, verá sus verdaderos frutos más adelante. ¡Gracias por ver el video!